hola besitos a todos gracias por estar aquí hola cómo están bienvenidos el día de hoy a un nuevo vídeo para este canal el día de hoy me levanté con toda la actitud y decidí venir a caminar para conocer yo misma cosa la entonces vengo aquí caminando por un lugar que le llaman el malecón está muy bonito está árboles y eso está muy bonito aquí vamos a cruzar un puente y ese puente nos va a dar hasta hasta allá para el centro de cosela sí 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 pues venía caminando y me encontré con la señora y empezó a preguntar aquí que sí que andaba haciendo y aquí caminando y eso y que creen que resultó ser mi pariente maría del carmen madueño se llama si pero le dije que yo tenía familia aquí y así le empecé a decir y ya me dijo que estamos de los mismos así mi tía rosa ahí ahora anduve con ella sí aquí aquí ando con ellas no pongo de vaga no más ando caminando aquí por las calles de cosala si somos muy platicadores todos agarramos buena plática no nunca sí sí que se pasó grabar esta mona me dice miren qué bonita no yo vengo del lado de culiacán por allá yo pensaba que venía desde mi calia porque en mi calia hay mucha familia también sí pero no yo me estoy donde dice estoy preguntando a ver cómo se llama esta calle como llamas a caer ahí está Luis Pérez Mesa ah ah Luis Pérez Mesa ahí está Luis Pérez Mesa para ver sí allá está Luis Pérez Mesa sí de allá para acá retrata a lo mejor sí ahorita vamos a dar la vuelta allá para acá para que se mire bonito sí porque de aquí para allá el espalda no era un cantante sí sí Luis Pérez Mesa sí sí el 48 ah era de su edad Luis Pérez Mesa en el 48 78 74 74 dale ahí en las novelas yo en el 61 yo en ese sí porque vamos viendo dónde comprar unos chicles aquí son zapaterías tienen las vendimias aquí todos las palomas ¿no las recalcaste? sí los son guacamayas guacamayas las palomas las palomas aquí venimos a la catedral aquí está mire Luis Pérez Mesa ahí dice ahí dice Luis Pérez Mesa el trovador del campo cosalteco distinguido estrella destacada del panorama artístico mundial compositor e interpretante de la música popular sinaloense homenaje del pueblo y gobierno del creador en el Barzón el Sábado de la Palma la India Bonita Valentín de la Sierra y las Isabeles son las que bailamos en danza en danza yo bailaba en danza usted también bailaba en danza yo también baila también ¿todavía? sí ay qué bonito no pero ahorita no hay casita oh no ay se los saludo a todos mira donde la saluda ahí ay se los saluda a todos los del torneo que son panientes ay mi abuela se llama Amada no 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 ya está ya cuando vayan chinitos está ella ay yo se las saludo a todos ay bueno pues yo venía caminando venía caminando por el malecón entonces ella me me dijo que sí que estaba haciendo yo con el teléfono porque después obviamente se le hizo raro y ya me dijo le dije oh le dije estoy grabando un video le dije porque ando haciendo cosas y ya me dijo oh me dijo no eres de aquí y yo le dije pues no soy de aquí pero pues si tengo familia aquí ah me dijo que qué bonito y de qué familia eres el típico no de quién eres le dije oh le dije pues tengo familia aquí son más dueño le dije pero son del potrero y me dijo ah me dijo pues somos de los mismos y ahí me empezó a decir pues realmente conocí a todos me mencionó a todos a todos y y así es bonito encontrarse gente la verdad entonces aquí andamos conociendo la verdad está todo muy bonito miren ahí están las letras de Cosa La vamos a ir caminando para acá aquí andamos aquí donde está la plazuela miren la verdad es que yo noto que aquí todas las casas están estilo colonial o sea es un pueblo que se ha conservado todo en lo colonial que no lo han modificado o sea de que no han hecho más casas modernas eso se me hace muy bonito porque pues siguen conservando la esencia de de lo que es aquí de Cosa La es lo que lo distingue ese es un pueblo mágico o sea y está muy bonito la verdad me gusta mucho todo esto caminando para este lado caminando para este lado porque me dijeron que para acá queda unas calles muy bonitas aunque todas están bien bonitas pero miren ahí está la iglesia vean las calles o sea igual todo está así esos son negocios pero igual están bien bonitos arreglados miren las calles son así como como callejones y vean esta callecita que bonita vean que bonito es como un callejóncito pero está bien bonito es como para caminar y por aquí nos vamos a regresar aquí llegamos a nuestra calle vean que bonito y pues andamos conociendo todos juntos porque yo la verdad nunca había andado así aquí en Cosa La sola y nada y dice Cosa La Pueblo Mágico que bonito vamos a cruzar aquí la calle y aquí es donde yo llegué en el camión ya que yo llegué llegué en un camión de estos por cierto si quieren venir a Cosa La es un camión de estos vamos a caminar por acá ese mercado entonces aquí es hay personas que me decían que querían conocer este lugar pues aquí ando mostrándoles este es el mercado este es el mercado de Cosa La vean aquí vienen de todo novedades buenos días los sombreros los sombreros hay lugares cerrados pero igual o sea hay muchos abiertos vamos a ir para acá yo llegué por aquí de hecho el camión en el que yo llegué llegó y se paró en esta parte de aquí ya me bajé y mi prima estaba esperando en la parte de allá miren aquí para comer Y bien, venimos a salir acá a este lado Y yo da de cuenta que cuando empecé a grabar aquí a este lugar Venía de allí, de esa calle Entonces ahora nos vamos a ir por otra para conocer otro lugar Aquí están unas alas Bueno, pues seguimos aquí por las calles de Cozalán La verdad, ya me voy a ir a la casa de mi tía Pero quiero grabarles lo más que pueda para que ustedes conozcan Y pues la verdad es que está muy bonito O sea, a mí me encantó Igual voy a seguirles grabando todo lo que yo esté aquí Voy a seguirles grabando todo Pero si pueden dar cuenta Cuando llegamos, llegamos por aquí también Ahí están las guacamayas que miramos Los colores, todo está muy bonito Bien, qué bonito todo Y aquí venimos caminando a la casa de mi tía Entonces Está muy tranquilo la verdad Eso sí me pude dar cuenta Aquí está la mona Me voy a cruzar la calle aquí para que miren A ver Vean qué bonita O sea, el cabello Es las ramitas de arriba O sea, la planta Y está ahí así bien coqueta Qué bonita Entonces vamos a seguir caminando Porque pues todavía me queda un buen recorrido Para llegar a la casa de mi tía Y vean Todas las calles, las casas O sea, son así Casi igual Bueno, yo veo todo casi igual, ¿no? Está muy bonito Mira, Avenida Donato Guerra Avenida Donato Guerra Y es por allá Creo que aquí pudiera tomarme muchas, muchas fotos Pero no vienen conmigo para que me ayude a tomármelas Entonces pues no puedo Pero Voy a tratar de tomarme unas fotitos Ya después Le voy a decir a mi prima que sí me ayuda Mi prima No me pudo acompañar Pues ya que estaba ahí ocupada Ocupada porque estudia Entonces Me vine yo solita a caminar Sentí que necesitaba también yo conocer Por mi propia cuenta Decir Ah, voy a ser yo Y voy a conocer Voy a caminar Estamos aquí Como que me para allá Pero miren Para allá Que bonita calle Está muy bonita esa calle Pero yo ya me tengo que venir para este lado Espero Que ustedes estén gustando tanto como a mí Porque yo la verdad Lo estoy disfrutando muchísimo Y Y creo que sí Volveré pronto Aquí a Cosala A grabarles Un poquito Más Porque me estaban Platicando de las fiestas Tradicionales Y creo que debería de venir a grabar Un día Ya que sean así Pruéame para subirme a la banqueta Para que ustedes conozcan también Igual quiero traer a mi abuelo Para que él nos platique De lo que él hacía Cuando él vivía aquí Y todo eso Tengo que estaría en la cara Entonces Ya casi llegamos aquí a la casa Fíjense Mi tía el otro día Me prestaron el carro Me dijo Me voy a prestar el carro Alondra Pero Necesito que Me voy a dar cuenta Que me vas a llevar al trabajo Y después Te vas a devolverte a la casa Yo la verdad Nunca había andado aquí en Cosala Menos sola O sea Era que cuando venía Venía Y mis papás me traían No me fijaba en las calles Por eso no debía de fijarse En las calles siempre Para ir conociendo Entonces Mis papás me traían Yo no me fijaba en las calles Ni nada Entonces Mi prima dijo Que Ah ok Pues mira Tú te vas a devolver En el carro sola Yo nunca venía de la casa De mi prima Y cuando la dejamos En el trabajo Pero yo aquí No me conozco Ni los sentidos De las calles Y pueden darse cuenta Las calles son muy angostas Entonces no sabía Si eran de un solo sentido O eran doble sentido Y así pues entonces yo venía No sé cómo di Pero al día No me vine por la calle Que era Pero igual Llegué a la casa De mi prima Entonces Estuvo súper bien Dije No soy tan suata Como parece Si se dar con las calles A la primera Y ahorita Y ahorita igual Ya es como que Ahorita Caminando Y todo Está más fácil Yo me acuerdo que Y pues les platico Que ya voy a llegar Aquí a la casa Se me cayó El teléfono No le pasa nada Bueno Les platico Que vengo llegando Ya a la casa De mi tía La verdad Fue una caminata Muy agradable Les recomiendo Que a veces Uno se siente así Como con ganas De caminar Y salir a caminar La verdad Relaja muchísimo Y más pues Conociendo un lugar nuevo Yo la verdad Es algo que sí Se las recomiendo Muchísimo Muchísimo Entonces Yo con esto Voy a terminar este video Y pues Espero les haya gustado Tanto como a mí Creo que Es esta calle Sí, sí Es esta calle Así, sí No, soy tan suata Así se da Bueno Entonces Con esto Me despido De este video Muchísimas gracias Por estar aquí Conociendo un lugar Nuevo conmigo Y pues si les gustó Este video Los invito A suscribirse A mi canal Darle like Y activar la campanita De notificaciones Por si Subo otro video Y así Pues Les llegue notificación Bye Chau Chau Gracias.